y y ahora todos amigos como están bienvenidos a un pequeño videito pero no te agrame demasiado porque es la cuarta vez que lo grabó y si yo me paso de 15 minutos pero bueno es una visita con hace mucho los estributos en nuestro pasado les estuve comentando las que escribieron en este stream que quiero crear un canal nuevo un canal exclusivamente para hacer stream pero platicando con amigos y suscriptores ok obviamente la transmisión de esto no sea por twitch digo por twitch perdón por este por skype sea solamente por hangout ya que así puede invitar a más gente y yo por este por skype lamentablemente no puede dar mucha gente por mi conexión de internet entonces pensé en crear el canal pero utilizando hangout para poder invitar a varias gentes no sé realmente cuál es el número máximo que puede invitar en hangout a ciertas personas creo que nada más es de ocho o diez personas no sé de hecho no tengo ni idea cuántas personas puede invitar pero pues esa es la idea no crear un canal digamos para platicar con ustedes y de varios temas desde por ejemplo como nos ayuda aquí en youtube como empezamos de algunos uno y voy a aprovechar para dar consejos a lo mejor aquí en youtube este de algunos juegos recomendación de juegos o como hacer los stream como hacer que el canal también crezca un poquito más rápido como generar un poquito más de vistas como mantener los suscriptores que estén activos aquí en el canal y pues varias cosas y ya no entonces tuve una idea para crear lo que no solamente el canal aún no creo en el canal ni el banner ni el banner ni todo nada nada de sus pocas palabras se me leen a la traba entonces lo que estoy pensando que hacer un banner no como muchos lo hacen un banner nada más de un solo canal que nada más aparece tu logo y ya no quiero hacer un banner algo especial por así decirlo ya que quiero que muchos de ustedes de mis amigos y suscriptores pues participen en este banner tan así como vamos a participar en el banner no pues es casi imposible pues no es la idea que yo tengo van a crear ustedes un avatar de lo más parecido a ustedes ok un avatar tipo anime y así que van a decir oye pues que como lo vamos a hacer bueno a eso voy estoy buscando en internet pues varias páginas y encontré esta página es la que más me ha gustado porque me te da varias opciones para el avatar y son avatar que se ve bastante bien hechos busqué varias pero una no me son porque se vean los avatars se vean bastante se vean se vean bien los avatars si eran de cuerpo entero lo que tú quieras pero había algo que no me gustaba que eran los avatars aparecían en este en modo chibi chibi este bueno niño pocas palabras no no me gustó ese como quedaban así entonces me gustó más este en digamos esta página porque le queda un avatar bastante decente se ve bastante serio se ve más que nada se ve bastante bien el acabado al final de cuentas se ve las sombras se ve todo bastante bien en esta página va a estar en la parte de abajo voy a dejar el link directamente a la página junto junto digamos a mi a mi página de facebook para que ustedes puedan publicarlo en la página de facebook porque bueno ahorita vamos a eso ok vamos a ir por partes tú vas a crear tu avatar aquí vienen varias formas para hacerlo puedes colocar el pelo por capas aquí vienen por capas igual cada capa le puedes colocar un color diferente si es que gustas puedes aquí colocar el color de piel puedes cambiar el tono de piel como tú quieras igual hacerlo de esa manera pero aquí por colores pero como digo quiero un avatar que se parezca a ustedes ok entonces no vas a escoger un avatar así todo blanco estamos de acuerdo un avatar de acuerdo a su tono de piel que la misma es más o menos esta yo creo que coloque esta esta creo que lo que hay así ya que no soy este no muy bueno ni muy modelo estamos de test más o menos test clara por así decirlo entonces elegí este color le puedes colocar el color del pelo desde el cabello aquí también se puede ser varias cosillas aquí es el color y los ojos lo puedes cambiar con tu gusto puedes cambiar igual el color el color de ojo pero como les digo quiero que sea un avatar y que se parezca a ustedes ok que se asemeje a ustedes lo más parecido que se pueda entonces esa es la idea sea un avatar parecido a ustedes eso así me gusta no sé trabajo lo dejo así se ve chido así no sé me gusta de esa manera vamos a dejarlo así por lo mientras puedes colocarle eso como les dije el pelo la ropa igual voy a dejar aquí a turnos para colocarle alas si quieres pero conmigo va a ser un como si un avatar que se parezca a ustedes pues no puede llevar alas estamos de acuerdo un collar pues es acá como si fuera perro pues no manchen eso no me gusta es obvio aquí viene como collarcito todavía eso viene más decente algo así no y es a gusto de ustedes voy a ir por acá a colocarle las manos bueno aquí vienen varios objetos para colocarle gorritos algo así vean audífonos es como para la chica sobrero para la chica chef no sé si es que ustedes busquen algo que les que les guste pero no ven lo que no quiero es que vayan exagerados y poniéndole las citas de demonios esas cosas no o sea que es un avatar que sea lo más real lo más parecido a ustedes eso es lo que yo quiero hacer probablemente algo así como esto para la chica bueno no van a poner una carnaval o algo así algo algo que se parezca a ustedes que se parezca que sea real más que sea real eso es lo que estoy buscando ok vienen varias cosillas pero como digo al final de cuentas quiero algo real no vayan a exagerar y vayan a poner otra cosa y pues ya no tendría chiste ¿verdad? entonces esa es la cosa acá viene para colocar las manos la posición de las manos pues varias cosillas se puede colocar así ese no me gustó tanto pero bueno con el que yo tenía este ahí está ok esa es mi idea y bueno el fondo aquí tú puedes colocar el fondo yo les recomiendo que no pongan ningún fondo de estos porque no va a salir el fondo que lo coloquen de esta manera así como viene preterminado de color azul y ya que bueno ya que usted acabó de crear su avatar y todo eso te vas aquí a esta pequeña camarita y te va a decir donde quieres guardarlo y con qué nombre nada más coloca su nombre yo les recomiendo si ustedes gustan coloquen el nombre de su canal por ejemplo o su apodo si quieren ustedes verlo así y guarden el archivo se va a guardar automáticamente en formato jpg no vale está claro aquí le damos clic ahorita para que cargue porque está un poquito lento esto y este vamos a crearlo aquí coloca nada más así el nombre por ejemplo yo creo por ejemplo así este Joshua y así como está nada más le dan en guardar obviamente tú eliges en qué carpeta yo la tengo aquí le damos en guardar y ya nos lo guarda automáticamente y bueno pues acá ya está ya ven aquí está este la imagen ya guardada aquí yo hice varias pruebas para ver con cuál me quedaba hagan de cuenta que este es una que si lo fila el dragón más o menos está buscando acá en ya salito mi amor un besito y acá digamos está Giovanna entonces estos son varios prototipos por así decirlo pruebas para ver qué tanto se puede qué tanto se puede hacer diferente los personajes y me gusta cómo se ve se ve bastante bien aquí se ve bastante grande Final Dragon esta Enja se me encantó me encantó este pero quiero esta Giovanna que es un poco más morenita esta Enja digo esta Giovanna es un poco más morenita entonces esa es la idea no que ustedes hagan su avatar y todo esto ya que tú tengas esto que le hagas colocado digamos tu nombre o tu nombre de tu canal lo que tú quieras lo vas a publicar en este link te lo voy a dejar en la parte de abajo va a estar los dos juntos el link de la página para que tú crees tu avatar y el link donde tienes que publicarlo se va a publicar en la galería de suscriptores y amigos esa página esa página es mi igual y yo aquí voy a bajar todos los todos los avatars los voy a bajar y lo que voy a hacer es recortar todo esto azul que está todo el fondo azul y que nada más se ve el puro avatar nada más entonces también es recomendable que pues no le pongas tantas cosas porque va a ser más tardado recortarlo entonces porfas ok primera recomendación segunda no me envíes si por ejemplo yo tengo mi canal y lo que tú quieras y me quiero 5 avatar y mando los 5 avatar no, nada más mándame uno uno por persona por favor este como le digo y pónganle ahí el nombre a usted de su canal su pseudónimo lo que ustedes gusten para que yo sepa quien lo mandó ok ustedes si crean 5 pues ya que crean esos 5 digamos eligen el que más les guste a ustedes ese también hay que hacer uno que a ustedes les guste mucho para que me lo manden ya ustedes que me lo manden pues ya lo recortamos y vamos a agarrar todos esos avatar vamos a colocarlos en un solo banner digamos aquí en el banner todos aquí que aparezcan aquí todos aquí en el banner que aparezcan aquí todos que aparezcan varios avatar aquí pues mi idea es no sé cuántos pueda meter aquí en el banner no sé unos 20 o 30 que pueda meter pero obviamente entre más gente me mande sus avatar más rápido vamos a crear el banner ok ahora cuando yo tenga creado el banner lo voy a publicar aquí en mi página de facebook lo voy a publicar en mi facebook mi página de facebook o mi página principal de facebook lo voy a publicar para que ustedes digamos para que ustedes lo vean y digan que les parece ok obviamente a lo mejor va a ir sin logo lo que voy a procurar es que se vea así como este logo de aquí quitarlo por ejemplo es una imagen toda de corrido de la imagen y recortar obviamente este cuadrito de aquí y volver encima aquí en el logo para que se vea toda la imagen de corrido se va a ver como si no tuviera logo básicamente ok ya que con este canal no voy a publicar o voy a hacer comentarios en otros canales solamente es para el pro stream nada más y hasta ahí entonces quiero que el banner sea todo de corrido que no se vea nada nada ni el logo nada más que se vea el puro banner esa es mi idea ok este ya cuando tengamos eso listo voy a publicar como les digo el banner para que ustedes lo vean y que le den el visto bueno y obviamente también les voy a pedir a ver si alguien tiene una buena idea para colocarle el nombre a ese banner ok digo el banner perdón ay estoy perdiendo el banner que me den ustedes una idea para el nombre para el canal lo que quiero es que todos aquí participen pues varias personas que me ayuden no solamente a crear el banner sino también para que me ayuden digamos a elegir un buen nombre para el canal este y cosas por el estilo también voy a ver si luego de repente quiero hago una publicación aquí en mi facebook este en mi página de facebook para preguntarles de que tema quieren hablar que tema les interesaría a ustedes o de que quieren hablar básicamente para el próximo video ok o para el próximo stream esa es una idea también que quiero hacer para que digamos que sea no solamente para que obtengamos vistas y lo demás sino que también obtengan ustedes algo de información de acuerdo a que youtube ya que he visto que canales que llevan más tiempo que yo graban con calidad hd el audio se escucha perfectamente y tienen menos suscriptores que yo y la pregunta a veces me preguntan que por qué como es posible pues también podemos hablar de eso como es que le he hecho para crecer a tal grado con pésima calidad también con tan mala calidad que tengo y he crecido a tal grado que tengo ahorita 2.202 suscriptores ok también porque se dan cuenta los que me siguen en mis stream perdí alrededor de 20 suscriptores en mes y medio y ahorita en una semana ya los recuperamos ya pasamos los 2.200 2.200 suscriptores ya perdí como 15 o 20 suscriptores en mes y medio porque había dejado de hacer videos por varias cosillas y bueno pues ya regresé aquí el stream ya regresé a los videos a los stream que es lo que la gente pues me sigue por eso por los stream no tanto por calidad sino por el relajo que echamos y los demás que platicamos por eso me siguen mucho y el canal sigue creciendo a una manera un poquito lenta ahorita pero sigue creciendo el canal ok lamentablemente pues ya no consigo las 350 reproducciones que antes conseguía ahora sí consigo mucho menos consigo 100 reproducciones pero el canal sigue creciendo poco a poco porque el canal sigue creciendo entonces podemos hablar también de eso dar consejos algunos tips de varios temas podemos hablar y si no también para echar relajo eso ya ustedes lo van a decidir también con el público que saben que pues vamos hago esto en tal día propongan un tema algo así y mejor a tantas personas y hablamos de ese tema esa es una idea que quiero hacer y quiero poner en marcha ok no nada más para que digan que es que nada más hablas de lo que tú quieres no también que ustedes propongan temas ok ya para proponer los temas y lo demás pues igual a lo mejor sería acá en la galería que a lo mejor le voy a cambiar el nombre a la galería que si dice galería de amigos y suscriptores pero voy a ver si le cambio el nombre le ponemos otra cosilla para que pues ahí vayan publicando como de qué tema quieren hablar básicamente y ahí se leía como le digo no nada más que se crea el canal y hablar de los temas también me interesan no sino hablar también temas que a ustedes les interesan y temas que a ustedes les pueden ayudar a crecer aquí en youtube pues veras cosas también me han propuesto temas que no me gustan de todo porque quieren que hable que del alcoholismo que de la drogadicción y cosas por el estilo son temas un poco que no está muy bien tocarlos a veces porque primero porque dicen que del alcoholismo sinceramente pues está mal lo que ustedes quieran yo no soy alcohólico obviamente y sé que me gusta un momento tomar lo demás pero son por diversas situaciones pero no soy alcohólico para hablar de un tema de alcoholismo hay que por lo menos conocer el tema del alcoholismo y hay que estar en los zapatos de esa persona que tiene esta enfermedad del alcoholismo yo pues no puedo hablar así de alcoholismo porque yo no he estado nunca en los zapatos de alguien así conozco amigos sí que pues si toman mucho realmente pero pues no es lo mismo conocer a alguien a estar en sus zapatos al igual que me han pido que hable de drogadicción que todo eso que conlleva y lo demás es que realmente pues es que ya son temas son digamos que temas tabú aquí en youtube muchos lo pueden hablar y todo lo que tú quieras pero realmente a veces hablan si realmente hablan a veces por las tonterías porque no conocen realmente el tema para hablar de un tema es porque tú sabes sobre este tema te ha pasado o tienes alguna familia que sufrió este está en este caso y puedes opinar de acuerdo a esto en mi caso no chavos entonces son temas que a veces si me voy a saltar a veces no tengo ni idea de ese tema porque realmente nunca lo he vivido esa es la cosa también ok y bueno los dejo chavos espero que les guste este proyecto que tengo en mente como digo nuevamente entre más avatar manden a esta página yo obviamente pues más rápido se va a crear el banner más rápido se va a crear el nombre del canal y más rápido crearemos el canal para que la gente pues empiece a ver los videos empezamos a platicar empezamos a convivir también un poquito más también me gustaría hacerlo los viernes nada más que es cuando mucha gente pues ya ya no va a la escuela ya no trabajan porque tengo suscriptores que pues están casados trabajan y lo demás y pues un viernes y dos en la noche pues está tranquilo porque pueden platicar podemos desvelarnos hasta el sábado también a lo mejor la mayoría viernes y sábados esos se estrenan en la noche ya que los estudiantes bueno pues viernes para sábado pues no tienen clases ni nada los que trabajan o son papás o cualquier cosa por el estilo pues tienen de sábado a domingo y el domingo pues solamente descansan entonces aprovechamos esos dos días para hacer ese tipo de esterme en el canal pero bueno eso es todo chavos que les quería comunicar espero que a ustedes que me apoyen en ese proyecto que tengo que al final de cuentas no solamente ahí si no va a ser para ganar nada por el estilo si tenemos reproducciones pues que bueno si tenemos suscriptores que bueno pero al final de cuentas este canal lo quiero crear para convivir un poquito más con ustedes ya que pues por los diferentes factores no puedo hacerlo por Facebook no puedo hacerlo me falta un plugin que no puedo instalarlo y eso que tengo cinco navegadores y no puedo instalarlo por Skype pues no puedo por la conexión entonces podría hacerlo nada más por Hangout y pues ahí tengo que invitar pues a varias personas para que valga la pena y para que a ustedes les guste ¿no? al final de cuentas lo que yo muchos les han dicho yo aquí estoy para convivir para hacer amigos y ese es un medio más una manera más que podemos hacer para conseguir amigos y ir conociendo más gente aprender también de a veces los errores de alguien más que también ya veo mis errores que he cometido y pues igual pueden aprender de mis errores no lo hagan este y podemos ver varias cosillas ¿no? pero bueno así es todo chavos espero que les haya gustado esta idea que tengo bueno no te dejaré ahí un comentario si te gustó si te gustó esta idea pues déjame un comentario un like también apóyame en este aspecto y bueno pues nos vemos nos vemos en el próximo videito y hasta la próxima bye bye cuídense mucho adiós mi amor un besito un besito te amo mucho adiós